Hola, hi everybody. Hoy vamos a tratar un tema que causa un poco de sensación en las redes, que ha sido la muestra de la caja en la que vamos a guardar el rodador y en la que vamos a enviar a todo el mundo a su casa con el rodador dentro. En este caso, aquí tenemos la cajita, que la verdad es que es una pasada, está muy chula, es consistente, tiene cuerpo y además es muy bonita. La verdad es que ha quedado francamente chula, bonita, muy elegante, profesional, en mi opinión, creo que ha quedado muy bien. La caja tiene dos bandejas, tiene la bandeja superior donde está el ordenador y la bandeja inferior donde están la fuente de alimentación, cables, manual de usuario y en principio, según el caso, también llevarán los cursores, si alguien se ha pedido cursores, las tapas del ordenador. Y sobre esta caja, sobre esta caja protegida, vendrá la caja de estilo Amazon, para entendernos, la caja de envío, donde ahí, pues, tanto estará esta caja como otros posibles sitios, como joysticks, o lo que sea que se haya podido, cada usuario haya decidido comprar, ¿no? La intención es que esto llegue lo más, o sea, en el mejor estado posible, ¿vale? A todo el mundo y por eso lo queremos también proteger con otro tipo de embalaje. Pues nada, voy ahora mismo a cambiar de plano y vamos a ver cómo es. Vamos a hacer un unboxing de este pedazo de caja tan chulo, ¿verdad? Pues nada, ahora mismo vamos. Bueno, como os decía, esta impresión digital, nos offset, que es la final, que es de más calidad. Bueno, la caja, ¿verdad? De acuerdo. Con dos caras. Vamos a abrirla. De acuerdo. Esto no ocurrirá en la versión final, esto es porque es una muestra y tienen que meterla en impresión digital, que se llama Agile o no no sé, me han dicho un nombre un poco raro, de cómo se llama esto, de qué pasa. Pero vamos, a esto no le hagáis caso, que esto no ha ocurrido. Luego vendría el ordenador, ¿de acuerdo? Protegido por una bolsa con protección, ¿de acuerdo? Eh, está guapo, ¿eh? Luego la bandeja, ¿de acuerdo? La bandeja superior. Y la bandeja inferior, pues, el manual de usuario, la pequetinita, cables de la fuente de alimentación, vendría aquí, ¿eh? Y más cables, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, si hay más departamentos, pues, para poder almacenar otro tipo de elementos, pues, como los cursores, las tapitas, lo que sea. Hay sitio de sobra para guardar incluso hasta algún juego y todo. Pues nada, espero que os haya gustado el pequeño unboxing. Esto lo chulo es que lo disfrutéis todos cuando, 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 cuando lo recibáis en vuestra casa. Y... Y eso, y nada. Y... Y nos vemos en otro vídeo. Venga, ¡hasta luego! Gracias. Gracias.